muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo el segundo líquido de ser líquido el fight petals vamos a ver más de cerca el contenido el bote como es el bote los botes de 60 mililitros bien en 50 mililitros del líquido y va sobre una base como veis aquí pero de nicotina y abajo vale de la nicotina y sobre una base 70 dvg 30 de pg como he dicho esto aquí lo quitáis mal este pitorio le quitáis y le echáis el nico kit si va pegáis con nicotina o bien le podéis rellenar con base 30 pg 70 pues aquí en el frontal vemos es el nombre del nuevo líquido fight petals vale el logotipo el fabricante por este lado vale aquí abajo tenéis el número de lote y fecha de fabricación vale por este lado el dibujillo se verá muy bien de las violetas aquí vale vale pues ahora por este lado de aquí no sé si se ve bien vale lo acerco os queréis vale por este lado de aquí bueno pues vienen todas las advertencias de seguridad está fabricado etc etc por este otro lado vale perdonad que lo he puesto al revés por aquí de sus redes sociales vale si lo veis bien las redes sociales vale su facebook su twitter bueno bueno pues una vez que hemos visto el contenido del bote yo voy a hacer la cata en a este pico vale con jali en el jali le tengo puesta unas resistencias a alguien vale me está dando pero con 25 ovni os voy a apoyar a 30 atios y el algodón que voy a utilizar es el jali fish vale este de banjo y bueno que nos dice el fabricante sobre el líquido este de fight petals vale el líquido de sefer su segundo líquido nos dice que es bueno pues un líquido de violetas con sabor a violeta vamos el sabor de los caramelos de violeta no lo voy a oler prueba de olfato en olfato lo que me llega es en un caramelo de violeta pero con un toque cítrico huele en como si llevará un cítrico para detrás una naranja un limón no está en una gotilla en boca así que no tomas que es el sabor de estas violetas sabor típico a la violeta con un poquito de dulzor y me sabe dulce y como que noto como que se me enfría un poquito el paladar vale y es que ya alguna molécula de frescor vale y también el sabor cítrico se nota un poquito vale bueno lo he dicho que yo lo tengo aquí he dejado ahí que me voy para atrás y lo va pegamos va por ustedes lo que me llega vale es el sabor sobre todo de las violetas es el sabor cítrico vale por cítrico no sabría diferenciar porque es mezcla vale no es solo un sabor son cítricos tiene un puntito de frescor y sobre todo lo que se me queda al final de la cara es esos cítricos se me junta el sabor de de las violetas vale con el toquecito de caramelo y con la mezcla de cítricos y en este caso la mezcla de serie de cítricos vale como que se superpone un poquito por encima del toque de calamelo vale toque que te da el caramelo vale y ya digo que tiene un toque de frescor que no sé qué molécula de frescor le habrán puesto un toquecito de frescor vale pero frescor que no es fuerte es un frescor que se puede aguantar perfectamente y esto para venadito este líquido va a ser muy rico ahora me acaba de llegar pues tuviera un toquecito muy bajo de menta pero muy leve vamos es que no casi no se nota yo lo que más noto vale este líquido es lo que es la parte de las violetas vale luego detrás de las violetas iría lo que son los cítricos y detrás el toquecito este de caramelo el frescor y luego muy al fondo que ese frescor puede ser producido a lo mejor por el sabor de por frescor de la mente y el toquecito de vino al inhalar lo que me llega es el sabor de la violeta con un poco dulzor vale y al exhalar vale baja un poquito el sabor de esa violeta me aparece la parte cítrica vale de cítrico de mezcla de cítricos el toquecito de frescor y ese toquecito que digo que tiene de caramelo y el de menta el de menta se nota pero muy bajito y bueno pues la verdad que tenéis que probarlo es un líquido que si os gusta lo que son el sabor de las violetas no es el caramelo golosón como digo yo de las violetas vale no es un poco más moderado el sabor de las violetas con cítricos con un toquecito de frescor y este ya lo digo probarlo porque si os molan los frescitos este realmente seguramente y en buena la violeta seguramente os va a gustar vale y así Gracias.